Hola, están en el estudio con nosotros. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Visitándonos por primera vez aquí en Acceso Total, en medio de su promoción, ¿no? Sí, señorita, sí. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de estar con ustedes, gozando. Así es. Y gozando, precisamente, porque su música es para eso. Es una combinación de ritmos cubanos con ritmos afroamericanos, como que una salsa con sabor a jazz. Salsa con funk, con jazz, todo junto. Tienen influencia desde Celia Cruz, Willy Chirino, hasta, ¿quién sabe ustedes? Hasta James Brown, Ella Fitzgerald, todo lo que está pasando en la música americana también. ¿Cómo nació esa idea de fusionar todos esos ritmos? Una idea de Steve. Sí, es que tengo muchos años trabajando con gente como Celia Cruz, Oscar de León, Willy Chirino. Entonces, también soy súper fanático de la funk. James Brown es una de las influencias. Y decidí hace casi 12 años mezclarlo así, y lo que salió es palo. Cuéntenos un poco de lo que están promocionando ahorita. Tenemos un CD que salió este año, que se llama Palo Life. Es una grabación de un concierto que hicimos para el 10 aniversario del grupo. Y está nominado por un Grammy Latino. Felicidades. En una categoría muy intensa que es el disco contemporáneo tropical del año. Y ahí estamos. Y estamos aquí para conocer a la gente un poquito más y gozar, como siempre. Oye, es que queremos presentaciones también aquí en nuestra ciudad. Pero cuéntenme un poco de la unión. Obviamente, amigos que decidieron reunirse una sola mujer, ¿cómo es la experiencia de trabajar con estos otros genios artísticos? Pues palo es un proyecto que ya, como dijo Steve, tiene ya 12 años. Tenemos muchos años tocando. Y pues la idea que trae palo es cada cual tiene su sabor personal y su proyecto personal. Yo también tengo mi propio proyecto que se llama, un disco que se llama No Pares. Y pues nos reunimos todos a hacer esta mezcla y hacer este... Fue un proyecto al principio solo para divertirnos. Y pues ya tiene 12 años. Y se han divertido tanto que han durado estos años, ¿no? Somos las mismas cinco personas. Falta Ed Calle, que es nuestro saxofonista, que no pudo estar. Pero somos los mismos cinco desde el principio hasta hoy. Oye, pues nos encanta que estén con nosotros.